...verdad que será el poder sobre el pueblo de Yajua. Dicho esto, en relación es que Yajua nos hará información de los elementos, por decir, que es declarada de la situación. Usando el signo de esta bestia, el cielo advierte que, en la de los poderes, los seguidores, por la de la historia, una vez más, se levantará a la revivencia y tomará un rol activo en la persecución de los elementos de Yajua. Y le damos la protetía ahora, y después hablaremos de lo que sigue aquí, versículos 1 al 8. Y ve que surga del mal, este, de una diez cuerda, y siete cabezas. En sus cuerda sabían diez y alentas, y en sus cabezas sabían en hombro. A viste que veía semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso.